¿Cómo se puede investigar en Italia cómo podemos contribuir a dar una solución al tema de hacer gas? En dos frentes, el frente científico y el frente de la transformación, por ende, del aprovechamiento industrial. Oiga, y usted, nos hablaba la encargada científica que la preocupación está, primero, en la necesidad de pronto pedir una alerta, en el caso para los cociudadanos, para los italianos que van a venir a México o que vinieron o están próximos a visitar México. Y otra es una propuesta científica para ayudar a remediar este problema antes de que ocurra. Pero, ¿por qué razón, de qué forma afecta a los italianos aquí en este país? Bueno, primero, el tema de la alerta no es tanto para alertar a los italianos para que sepan que hay sargazo aquí. El tema de la alerta es una alerta temprana para las mismas autoridades locales, para que entonces sepan, eventualmente, cuándo es el momento de invertir en un tema de recolección y estas cosas. El tema científico es un tema de colaboración. Tenemos hoy aquí en día, en el día hubo unos representantes de la UNAM también, de una empresa italiana que se llama IGios, que están muy adelantados en el tema de investigación sobre el sargazo. Nosotros que vivimos aquí sabemos que es un tema difícil, pero creo que cualquier tipo de colaboración puede ayudar a mitigarlo. Evidentemente, la solución ideal sería descubrir cómo evitar que se reproduzca de esta forma tan exponencial el sargazo, por un lado. Por otro lado, un punto importante, un área importante que hay que explorar es la del aprovechamiento industrial. La empresa que está ahorita en este momento exponiendo, que se llama YesBiogas, es probablemente una de las empresas más importantes a nivel mundial en tema de producción de energía por biomasa. Tienen más de 200 plantas en Europa, han hecho pasos agilantados en este tema. ¿Es decir que el gobierno de Italia estaría apoyando a esta empresa o sería un esfuerzo privado exclusivamente por parte de esta empresa para aprovecharse o aprovechar el sargazo que viene en grandes cantidades a México, a Quintana Roo? Yo creo que la fórmula ideal sería algo público-privado, público-entendiendo al gobierno del Estado y privado la empresa, que finalmente es una empresa privada. A pesar de que está adquirida por la SNAM, que es una grandísima empresa que sí también tiene participación de gobiernos, pero yo creo que la solución aquí pudiera ser algo público-privado. ¿Y eso se lo van a poner hoy en la reunión con el gobierno, con los funcionarios del gobierno del Estado? Esto, la idea nosotros no, la empresa viene para escuchar, para ver si hay prerrogativas como para hacer algo en conjunto y ellos tienen toda la disposición eventualmente de invertir. Nos preguntaban sobre la preocupación sobre el tema de las quejas, de la afectación a negocios asentados en las costas, negocios italianos, de gente italiana, ya sea restaurantes, bares, hoteles, más o menos, bueno, no sé si tenga el dato en la mente, de cuántas personas estamos hablando, cuántos establecimientos y si ha habido también quejas de turistas, porque tenemos reportes incluso de cancelaciones en algunos casos. Las quejas no son ni más ni menos que las quejas de todos los restauranteros y hoteleros mexicanos y de cualquier otra nacionalidad. Por supuesto, hay preocupación más que queja. Finalmente, los restauranteros y los hoteleros italianos que están en la Riviera conocen perfectamente el problema y se preocupan igual que todos los demás. Todos quisiéramos que haya una solución, todos quisiéramos que se invierte lo necesario para poder mitigar el problema. En cuanto al número de restauranteros y hoteleros, no lo tengo. Saben que la zona de Playa del Carmen hacia el sur está repleta de negocios italianos, de hotelitos, de restaurantes, el número específico, exacto, no lo conozco. ¿Y si recuerda cuántos turistas italianos llegan a México? Sí, claro. Mira, nosotros tenemos en México alrededor de 200.000 italianos al año. ¿Y visitantes? Visitantes. ¿En Alta Ría o? En todo el país. Y la mayoría, yo diría casi el 90% llegan por Quintana Roo. O sea, todos llegan aquí primero. ¿Y cuánta es la población italiana asentada en Quintana Roo? ¿Sabe ese número? No tenemos el número exacto porque el italiano tiene la mala costumbre de no inscribirse a un organismo que se llama AIRE, que es la nave italiana del residente del extranjero. Pero pensamos que entre Playa del Carmen, Cancún, el sur del estado, debemos de tener alrededor de unos 15.000, 16.000 italianos. ¿Y los italianos están invirtiendo en qué? ¿En hoteles? La mayoría de los italianos invierten en hotelería y restaurantes. Ah, ok. Oiga, es nada más un asunto. ¿Cuándo esperarías una respuesta por parte del gobierno para esta empresa? Porque es gobierno del estado nada más, no es gobierno federal con que estaría negociando, ¿verdad? Oye, todavía no estamos negociando. Quisiéramos que empiece una negociación, si es que hay el interés mutuo. Y hoy en la tarde tenemos una reunión. ¿Con quién exactamente? Con el secretario de Ecología y Medio Ambiente. Ok, nada más una duda que me queda. Los italianos están asentados en la Riviera Maya, lo que es Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. La mayoría de los italianos están ahí. Cancún no hay muchísimos. Es un perfil además diferente, un poco más industrial el italiano que viene aquí. Y la gran mayoría de los italianos están en Playa del Carmen. Si el sargazo sigue arribando, ahora el pronóstico es que el año próximo va a ser menor, pero aún así estuvo brutal. Si continúa el sargazo llegando en poca o mucha cantidad, ¿qué impacto va a tener en los turistas italianos, la gente que quiera venir? No solo de Italia, sino de otros países de Europa. Con los italianos no ha habido mucho empate. En realidad el número de turistas que hemos tenido es el mismo que hemos tenido en los otros años. Sí ha habido mal contentos y al llegar aquí el día que hay muchos sargazos, que nos esperan que esté así la playa. Pero en realidad no ha habido mucho impacto. Sí ha empezado a haber alguna cancelación. Los números todavía son muy bajos. No ha habido así cancelaciones ni masivas ni números muy grandes. Pero por supuesto de seguir el problema pudiera ser algo grande. ¿Nada más repitiendo sus nombres? Sí, claro. Filippo Ostrano, cónsul de Italia en Cancún, Islas Mujeres y el Estado de Yucatán. ¿Y usted le crea su apellido? Sí, claro. S-T-R-A-N-O. El nombre es F de Foco, I-L-I, doble P de Pedro, doble P de Pedro o de Oscar. ¿Y su cargo es? Cónsul Honorario de Italia para Cancún, Islas Mujeres y el Estado de Yucatán. Porque esta zona es la única y una de las pocas en el mundo, creo, en donde Italia tiene dos cónsules por la concentración de italianos. En Playa del Carmen hay otro cónsul honorario. Ah, y usted está aquí. Yo veo toda la parte norte y Yucatán y Islas Mujeres y el otro cónsul, el de Playa del Carmen, hacia el sur.